Muy buenas a todos chicos, bienvenidos una vez más al canal de Ricky Futbol El día de hoy tenemos una noticia bastante interesante para todos aquellos aficionados de Cruz Azul Y es que bien, se dice que Cruz Azul es un equipo el cual ha estado dormido durante bastante tiempo Pero que finalmente siempre ha sido ese gigante el cual se ha considerado Es un equipo el cual ha venido de menos a más Es un equipo el cual actualmente está rompiendo todas las expectativas de las temporadas posadas Es realmente un equipo que está hecho para ganar ese torneo Es un equipo que bueno, con estos cambios de Ricardo Pelais en la directiva, con los nuevos fichajes Finalmente tratan de traer pues muy buenas noticias para el equipo de Cruz Azul Para la afición, para la directiva, tanto como para los jugadores Es un club el cual está resurgiendo, es un club el cual está demostrando que tiene la calidad necesaria Y es el club que bueno, finalmente está dando mucho de que hablar positivamente dentro de la Liga MX Esperando que puedan tener un paso por la Liga MX muy muy similar, raro como se está viendo Y finalmente puedan obtener un título después de muchísimo tiempo de la conquista Así que bueno chicos, hasta aquí los noticias del día de hoy Espero que les haya gustado, no olviden dejar su like, comentar, suscribirse y compartir para más videos Esto fue Ricky Football, hasta luego